Si el famoso tenemos que hablar Ah demon Ahora hoy te lo doy Fácil de ganar El señor es mi vieja Ay no Como? Voy a llevar el de un Ay que bueno No. Tanto, tanto parece. ¿Qué dice en la zona? No. Y que está claro. Ya está claro. Ya está ahí en. ah, los solteros son la parte de la Sistema de Andalucía eh, puede ser, puede andar, si me vendes algo, puede ser yo soy antiguo, si te voy a manejar la batera la batera a la batera a la batera a la batera como se dice la batera ¡Nooo! bueno, como una frase cuando podemos cuando francés con el cualquier día del de las banderas ah, mató que luego sabrán quien te va a llevar no hace falta, se me dio en inglés puto, me canto mucho deja el avión, si mueres Esa iba a estar. Otra bandera. Artillería, prédate por tiros de barraje. Pasión contraigo. Hay que ganar. Esta no es fácil, eh, de francesa. No. Acaso no la... Si es con artillería, por onda, que tiramos, que tira. Vale, culéame. Si quieren es botearme, tengo artillería. Alcanzo las tres banderas en el área. Pocho, dame espacio, pocho, dame espacio. ¡Ah, sí! Pocho. Esta ya fue chit. ¡Ah, mierda! ¿No? ¡Ah, gracias! Te salves a la mamma. ¿Cómo me salvaste? Tu bebé, ¿eh? Sí, no vamos a la bandera. ¿Por qué hay chiquitito? Deucex máquina. ¿Cómo? Deucex. Es como en la película cuando lo salva algo de la nada, boludo. Es difícil estar, me muero. La porra madre. Igual el tipo sacó la... ... bayoneta. Sí. ¡Mata, pollo! ¡Mierda! ¡Mierda! No... Tengo uno con todo el chiquitito. ¡Mierda! Tal vez está, lo matan ahí, güey. ¡Mierda! ¡Eh! Está lleno de tipos al sur de... ...notredando Storm. ¡Te vea, venga, reunión! ¡Lleno, les digo, eh! ¡Lleno, lleno! ¡Ahí están tomándole! ¡Mierda! 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 De leche de... ¡Gash! ¡Mierda! 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 de la tercera persona. Ese manso africano, boludo. Erradicado ahí en Brooklyn, boludo. ¿Dónde batale? A ver, a ver, escucho acá. Se mataron. Bueno, o sea. Che, este cañón es de 25 milímetros. Pero era muy bueno, ¿eh? No sé, esto es un rifle grandote, boludo. Le traba a los... Falta el puche. A ver que sale maestro. Que es el grubielo que estaba. Mira. Lo que pasa es que solo tenía... Están disparando. Tenía explosión. ¿Qué? El frontal del panzer que entraba. Sí, sí, ¿no? Y del cuarto también. ¿Qué? Yo creo que sí, ¿eh? El cuarto era el papel, luego... Hijo de puta, mamá. En el 40 no era tan... ¿Tienes arty, Johnny? Sí. Sí. En el tabaco, tengo. Vuelve al 90 de lado. Pachis. Están perdidos, Pachis. Especial. Es cargadito. Pero que tonto me estás viendo. Están viniendo ahí. Sí, ahí está, ¿eh? A las 12. A las 12. Ahí lo tengo. Guarden, me matan. Guarden. Pero... ¿Van a las 0 o no? No quiero ir a la bandera. Tienen una bicicleta. Voy, voy. Atomamos. Esa, qué buen ataque. Exacto, porque no podemos frenar ahí. El botén, el botén. Busante, 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 busante. ¡Nazca, nazca! Estamos todos dañados. Tengo el único equipo ahí detrás. Está detrás contigo. A ver, voy a para atrás. Tú sabes. Salamante, te quedas. Quédate por acá, pochito, ¿ah? ¿Qué pasa? Que feos son los franceses, ¿ah? Y eso que no son los de la cara de bukeo. ¡Ah, te con el buke correr! Perdimos, perdiendo paquis. ¡Ay, el back arriba! Lo que sí es que es el mejor modelo junto con los britainos. ¡Lenme a prisar la bomba! 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 ¡Dale! 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 Tomando pan de su... ¿Hay un tipo detrás? No, por terreno. ¡Hay uno que le pasa por delante! Y ahora hay que minar la carretera. ¡Qué difícil! ¿Dónde se refiere? Más... ¿A que sí? Te puedo sportear la paquita. ¡Dale! Que la mira es una mierda. Todo lo que es referente a Francia es una mierda. Menos a la Torre Eiffel y el Porn. ¡Dale ahí, John! ¡Prediendo pan! ¡Prediendo pan! ¡Prediendo pan! Una pena de spawner en los... Ese es en la... ...las banderas del mollo. ¡Qué lindo! Lo único que tiene interesante Francia son las mujeres. ¡Y que están mujeres! ¡Tanque! 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 ¡Para! ¡Culeada! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Más velocidad, pollo! ¡Más velocidad, pollo! ¡Más velocidad, pollo! ¡Más velocidad, pollo! ¡Que se oye! ¡Has el maldico porque hay nadie! ¡Tú puedes! ¡Por temor de una hora ahí! Hace como la gente, joder, el auto con él. ¡Ahí está! Ahí está! porque esta en las casas, vos sos logadicto, te pega mas la cerveza, consumís semen de caballo hasta la pero el pocho no me extraña nada como esquive todo vamos a puto a ti pero seguimos sangrando el pocho no me extraña nada, que consumís semen de caballo hay tanque, tanque, tanque creo que nunca la perdí de alemán Johnny dale este a ver ahora para que siempre la vamos a perder pero para que ir el chilo que hace cerca, no te mueras murió? no no te mueras no te mueras va a la izquierda a la izquierda ya murió ya murió ya lo maté si porque yo lo distraje pochito egoísta está conmigo en talus ayúdanme a tomar voy voy no, murió poch no no, no se para el sangrado no, no se para el sangrado no es posible que no se para el sangrado me mataron estoy rodeado estoy rodeado no se puede hacer spotter acá Johnny no sirve como bueno soy yo ahí voy gracias señor si tenés un poquito de voluntad ahí te dio el bueno Johnny ahora vengo cortes dale que me mata voy me mata ahora quiero perder lo único malo que tiene esa mapa es la artillería francesa es una verga que te des spawn eh si el problema es que como tiene muchas montañas o sea que tiene que agarrar como valles que se yo es una pisa si verás algo ahí voy uy ha salido en la media pero respondo ya pochito quien está en tu carro pochito o es solo uno ay Johnny déjate el oro no se donde está creo que justo en el spawn es ese o lo muevo mete ahí te di en plena bandera ese odio la gente esta que es capaz de pasar toda la partida esperando arriba de las escaleras para matar al siguiente que pase como el H pocho adelante adelante el nivel de campeo es exagerado como me vio justo a mi como dijiste el no puedo nacer el pocho dale ya salí enfrente pocho estamos capiando quien te conoce enero bueno va en la concha de tu abuela pajada lo rayo no bueno es mucho es mucho corto del poder el hombre mata a mi no mas es la puta que lo pario mal sasita de tener el gorro ay dios voy a cubrir la retaguardia a cual vamos? la luz o paquís? tranquilo lo que van paquís no pero la verdad que tenia de clara pues vamos es marco el chau es marco el chau es marco el chau es marco el chau siento que es pañal no sabe lo que esta aqui si que lo si no no lo sabe si me potean pa aqui porque seguro que la vamos por favor si pero no creo que llegue no la has perdido eh ya esta viniendo ya esta viniendo el chau ahi te voy a dar ahi te dio ahi te dio esta cerrada esta bastante cerrada nada mas a la izquierda no debería tener porque esta era el pan ahi no lo vean el pan ahi no lo vean el pan ahi no la verdad ahi no la verdad ahi no la verdad ahi no la verdad ahi no lo vean ya mira sus coches que te agarran hacia abajo ahi mira su coche ahi no la ruta dale saltada la roja de la mano hierba esta manchando bien se rilo jajajajajaja ¿Qué es eso? Fue en el techo, ¿eh? Bueno, sí, por el techo. ¡No! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¿No? ¡Cubrime! ¡Cubrime! ¡Pero no me maten aquí la concha tuya! ¿Qué haces esto? ¡Me mata la concha de tu hermana! ¡Locuro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Derecha! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba en el techo! ¡Arriba en el techo! ¡Ya sé! Es que no pueden hacer nada, o no pueden ir como una bandera blanca para tomar ¡Derecha! 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 ¡Tenido! ¡Derecha! 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 ¡Pero ¡pubrime! ¡Qué te cuesta! ¡No me aplastan todo el piso! Esto no me hará un trozo para mí, ¡ah! Cuidado, mi boludo, cuidado. Acá te dan una pala muy diferente. Un poco calcaro y otro cojo, ¿verdad? No creo que me pongo en los películas, pero... ...te mencioné un poco de cañón. No quiero matar a una poca en el canal. ¡Eh, pochito, vámonos nomás! Ni una, ni una viene, ni una viene. ¡Susco, orejos! ¡Dale, carácter, vieja! ¡Dale, carácter, vieja! ¡Dale, carácter! ¡Dale, carácter! ¡Dale, carácter! ¡Delísimo! ¡Por huevo, boludo! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Ah, la van poniendo todo! Es que no se puede salir de la acción del medio Claro, eso es muy bien Es un elevador probable Claro Para mí debería ponerlo A ver, él me disparó Qué estúpido Se pasa por la mente en algún momento Avisame si querés un lindo cochito No sé cómo se lo va acumulando más debajo Vale, ahí no da una mierda, no te puedo pegar nada Lo mejor es que a mí no me sale Que le supongo que haya... No hay nada Sí, sí Está molado Ahí, ¿ves algo? Sí, casi Uy, boludo ¿Ves algo, pochito? No, vamos a ver Arriba en la casa, ahí Ahí está en la casa de Rayo Dejado Dejado de frío Ok A ver ese... Baja, no Uy, me encanta Ah, me he espoteado Pero aviste, ¿por qué no aviste? Es que no, en un lugar, en un lado Está puntual que está subiendo abajo Pero por qué aviste siempre, ahí no es Choc ¿Por qué está Rayo? No, en serio, ¿qué? No, en serio, ¿qué? No puede salir a este batería rota ¿Por qué? No lo voy a rechopar No lo vi esta A todo un agro, ¿eh? No, boludo, que lo hace No, boludo, que lo hace ¿Vos estamos esperando a la zona de la zona? No, perdimos todo No, perdimos todo ¡Ah, buenísimo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Pa piloto ¡Oh! ¡Ahí la hipzopía, no! ¡Papánicoda! ¡Papánicoda! ¿Qué? Vamos 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 Esto lo acaben de liberar ¡Esto es lo que nos queda! Tengo que quedar en la bocina tan mejeje Una pincita para sacar un tequido de muestra Porque el tequido trabaja en la boca Y que el tequido lo saque con la muestra ¡Dios! Ahora es que se toman los golos ¡Eh! Pobrecito No, yo, pero yo No, a Nineveh A Nineveh, a Nineveh donde caen minas todos los días hasta abajo Si, porque está solo en la bandera No, ahí es por otro A Nineveh, como no hay No, a Nineveh Yo quiero ir a España para cogemelo No, ahí es ¿Verdad que pique? ¿Dónde está la cola? Muy bien Bueno, me cojo lo que está en una cola No, 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 no Vamos, mirá que pique la bandera No, 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 no Es lo mínimo que podés hacer Agarro en la cara, tira un cero en la cara, boli No, 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 no Pregunta de forma Pregunta de forma Fijate ahí Adiós Si, es que es de casa Ahí muestra Tiene que tirar o no, no se lo cambio de ahí No, a cambiado, no lo veo ¿Dale? ¿Dale? ¿Dale, dale? No, limpio No, no hay limpio No, limpio No, no puedo No hay una verga No hay una verga No hay una verga No hay una verga No hay otra No hay otra ¿Cambio? Si Se atropella la Ahí viene el frente ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Focco, duro! ¡Vení el principio! ¡Ah, ah! ¡Toma uno al hielo con uno al hielo con uno al hielo! ¡Ahí más! ¡Dale un poco! Bueno, tengo tiempo a retomar la cámara ¡Dale! ¡En serio! ¡Vení el principio! ¡Vení el principio! ¡Vení el principio! ¡Citido! ¡Bueno, Dios mío! ¡Bueno! ¡Vení el principio! ¡Ah! ¡Vení el principio! ¡Ah, pero ella! ¡Ah! Si Al final todo el tiempo tiene que ir a la pelota No, mejor tirarle que a la pelota en marido A ver si tienes que ir a la pelota ¿Que? ¿Probaste? Si, voy a eliminar todas las mujeres No entiendo que nunca se viene con los pavos Que prácticamente no sabemos hacer eso Si, si No, acá que me caen boludo, por eso es la tonta ¿Esperamos la bandera? No, no la romperon Escuchá boludo, que típico de francés boludo, es como el himno nacional de él ¿Que sigue? ¿Que sigue? Si, boludo, y después Por dos tu señora Uy, anda ro puta la loca, ve